Hemos salido de caza esta noche Recorremos la ciudad buscando piezas para estar fina Apoyada en la esquina sonríe una mujer Una bella estampa, un buen ejemplar Dirijo el punto de mirar Su cuerpo se dibuja en él Mis dedos tiemblan, tiemblan sobre el gatillo La emoción se rodea de mí Disparo, herida de muerte, echada a la pared Intenta huir Disparo por segunda vez La emoción se rodea de muerte, echada a la pared Hoy ceraremos Hoy ceraremos Por fin Has llegado a la ciudad Máquina sexual Detectando esquina tras esquina La emoción se rodea de muerte, echada a la pared La emoción se rodea de muerte, echada a la pared La emoción se rodea de muerte, echada a la pared Has encontrado ya Algo que regresamos para tu afición La emoción se rodea de muerte, echada a la pared El de destruirá de muerte, echada a la pared El de destruirá de muerte, echada a la pared El de destruirá de muerte, echada a la pared El de destruirá de muerte, echada a la pared El de destruirá de muerte, echada a la pared El de destruirá de muerte, echada a la pared El de destruirá de muerte, echada a la pared El de destruirá de muerte, echada a la pared